Bien, creo que ese decreto si llega, llega ya tarde, llega meses ya tarde, además de que no es necesario un decreto para hacer cumplir la ley. Ya está titulada la ley de la prohibición de pintas inmobiliario urbano y ojalá ese decreto si llegara a salir, incluya sanciones y reparación del daño, de lo que ya se hizo, de lo que ya está dictado para poder regresar a buena imagen, para poder cumplir con la ley y para poder en su caso cumplir con ese decreto.